Pero es un barco muy especial, supone un punto de inflexión. Es el primer barco eléctrico, el primer ferry eléctrico de la compañía y el primer ferry eléctrico de España. Es un pequeño gran barco, porque significa mucho, significa mucho porque es un paso, un paso adelante, en el cual hemos puesto toda nuestra ilusión y todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia en hacer algo que realmente contribuya a un fin noble que hoy todos tenemos, que es conseguir dar un buen servicio y un mejor servicio consumiendo un mínimo de medio ambiente. Gracias a sus emisiones cero en España, en el puerto, supondrá un método más sostenible para la isla, nuestro ecosistema y nuestras aguas. Sin duda, marcará un antes y un después. Me siento orgullosa de ser parte de este nuevo proyecto, porque son cambios que necesitamos, tanto nosotros como la isla. Esperamos con ilusión poder ver en funcionamiento este buque innovador y sostenible en el medio ambiente. Dando así decir el mejor servicio posible en las Islas Baleares, tanto para pasajeros como para carga rodada. Y estimamos terminar y entregar este barco en el mes de mayo del próximo año. ...la perseverancia en el trabajo y el cuidado por el medio ambiente. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.